¡Nasli! ¡Elif! ¡Ya estoy aquí! ¡Qué alegría! Te extrañé mucho, Elif. ¿Por qué no me das un abrazo? Vaya, también te extrañé, Nasli. ¡Anda, anda, entra! Oye, tío Selim, muchas gracias. Gracias. Tu voz es graciosa. Gracias, tío Selim. Claro, de nada. Esto es para la mujer que me enloquece. Selim. Son hermosas, gracias. No tenías que hacer esto, amor. No tan hermosas como tú, Zenia. Y no vamos a pasar, dime. Ay, perdón, sí. Entra. Hola, mami. Hola, hija. Mira, mami. Nasli está aquí. Vivirá con nosotras desde ahora. Oh, qué bueno, amor. Oye, ¿y cómo pudo llegar Nasli hasta aquí sola? Dime. Es que ella no llegó sola. Me la trajo mi tío Selim. Bienvenido, Selim. Hola, me alegra verte, Melek. No sabía que vendrías. Sucede que Zeynep me llamó hace un momento y me extrañaban. ¿Cómo podría decir que no? Ay, Elif. No vuelvas a hacer venir a Selim hasta aquí. No te preocupes, Melek. Me gusta estar aquí. Me gusta ver a Elif. Vayamos allá adentro. Gracias. Deja eso en la cocina. Yo lo acomodo. Me alegra mucho, Melek. Espero que este trabajo te ayude. Eso espero, Selim. Y si quieres, ¿puedo buscarte un mejor trabajo? No, Selim. Ahora solo quiero trabajar desde mi casa, ¿sí? Y quiero disfrutar tener a mi hija. Está bien, será mejor. Bueno, ya es hora. Nos vamos, Selim. No quiero llegar tarde. Ya vámonos. Está bien. Te veo después, pequeña. Hasta luego. Te voy a esperar. Pongan atención en sus clases, ¿eh? Que a la los cuide mucho. Elif. Elif, se supone que comeríamos uvas. Oye, eres muy impaciente, ¿no es cierto? Primero, come tu desayuno. Pero yo quiero comer uvas. Por favor, Nasli, no seas tan rebelde como tú. Sé, ya basta. Pregúntale a tu mamá, ¿sí? Anda, vamos. Oye, madre. Nasli y yo, ¿podremos comer uvas? Oye, ¿por qué lo preguntas? Nasli tiene hambre y me dijo que te preguntara. ¿Qué le digo entonces, madre? Dile a Nasli que todo está guardado. Así que dile que cuando llegue Zeynep, Nasli, ella y tú, podrán comerlas para la cena. ¿Ya escuchaste, Nasli? Comeremos uvas en la cena. Escucha, mira, la próxima vez, Nasli y yo te ayudaremos con la cena, ¿está bien? Pero dice Nasli que le gustaría ir al parque. Quiere ir con nosotras, mami. De acuerdo, hija. Entonces, si me ayudan con la cena, las llevaré al parque. ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.